... Granado de Baigordi, Capitán Bermúdez, de 23 a 4 de la madrugada, sin agua. Muy bien, muchas gracias. En un esfuerzo de producción de 12 a 14, se honra en presentar en este mediodía de Rosario a la señora. En un minuto estará en pantalla Susana Romero, pero antes la presencia estelar de Raúl Porchetto. Gracias. Gracias, bueno, estar aquí con ustedes realmente me pone bien estar en este canal tan querido para mí, ¿no? Quiero mandar un saludo a Amelia, que también nos ha maquillado todos los chicos de rock y a mí, ¿no? Bueno, y ahora sí, los voy a dejar con un tema, una canción que todos quieren escuchar seguramente, para Orlando Veracruz también, que está aquí en el canal. Un saludo para él, que es este tema, que es Bailando en la vereda. ¡Y ahí va! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Vamos con las palmas todos. Esta noche solo quiero cantar tu canción, Que todos sepan que me muero por vos, que siento ganas de gritar, que nada podrá ya parar, este amor, este amor. Hoy yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome a decir tu nombre, como si fuese mi primer hombre. Que amor, que amor, esta noche, vamos todos a cantar ahora, esta noche, vamos con todas las palmas, vamos Miguel. Esta noche, esta noche, esta noche, quiero cantar tu canción, Que todos sepan que me muero por vos, que siento ganas de gritar, que nada podrá ya parar, este amor, este amor, esta noche, vamos todos con las palmas, baila Susana, baila. Hoy yo me quedo bailando, ando en la vereda, dando vueltas en las estrellas, y baila Susana, 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 Esta noche Gracias Raúl Gracias Manso Bueno, te agradezco tus palabras Yo sé que estás encargado de toda la parte de espectáculos aquí Y bueno, estar con vos realmente, realmente me pone bien Esperá, que la Romero se le cayó en... Susana, con Susana estamos saliendo en gira Y nos va bastante bien Y se hace esta parte, ¿no? Entra, hace toda una coreografía del tema Y bueno, realmente me gusta mucho esto, ¿no? Susana ¿Qué tal, Susana? ¿Bien? Uh-huh Susana tiene un gesto que... Susana, te va a agarrar el cochea No te mueras nunca, Susana Oye, que chea Oye, que chea, quizás el partido de esta noche, ¿no? Que somos con gato a lo mejor Raúl, vos no sabés si la gente de Mirachi va a estar este fin de semana en Rosario Bueno, yo sé que van a estar los chicos La venta muy bien Estamos con ellos, ¿no? Vamos a tratar todo estar ahí, ¿eh? Ajá El técnico medio todo anda confiando Sí, mañana y pasado estarán Mañana y pasado van a estar los chicos en el Teatro Fundación Ajá Van a estar y seguramente va a estar Susana Romero Se va a quedar este fin de semana Creo que Susana juega el partido de esta noche también ¿También? También, vamos a... Y vos va a estar Raúl, los muchachos quieren escuchar un poquito más el tema para irnos al corte ¿Puede ser? Por supuesto Es cuestión de... Los escuchamos Vamos todos con las palmas Baila, Susana, baila Eso, que le vean... La cara a Susana, la cara a... Muchos gestos, Susana, ¿qué? Esta noche solo quiero cantar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que siento ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Hoy yo me llevo bailando en la vereda Vamos todos, vamos más fuerte Dando puestas, saltando hasta... A conca deñar Como si puede brindar hoy el amor De amor Esa noche Esa noche Vamos todos ahora Esa noche 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 Gracias.